Hola, aquí el doctor Alberto San Agustín. En este vídeo voy a hablar sobre los síntomas y signos que nos hacen pensar que estás teniendo un ataque cardíaco. Esto es muy importante porque los ataques cardíacos son la principal causa de muerte en todo el mundo, tanto en hombres como en mujeres. Es importante el detectarlo cuanto antes mejor, porque la mortalidad antes de llegar al hospital, en el espacio desde que empiezas a tener síntomas hasta que llegas al hospital, puede llegar a ser de un 40%. En cambio, en el momento que te ingresan suele responder bien a los tratamientos que hay en el hospital y no suele haber muchas complicaciones. O sea que es muy importante la detección temprana, precoz. Es también muy importante el saber prevenir que te dé un ataque cardíaco, controlando los factores de riesgo de los que también hablaré, y también para evitar que vuelva a repetir un ataque cardíaco en el caso de que te haya dado uno. El término médico para el ataque cardíaco es infarto agudo de miocardio y forma parte de lo que llamamos síndrome coronario agudo, que se llama así porque se afectan las arterias coronarias, que son las que riegan el corazón y en concreto el músculo cardíaco, el miocardio. El primer síntoma es el dolor en el pecho, que el típico sería un dolor intenso, opresivo, que se llama precordial, porque está aquí en esta zona, en la zona de la corbata, y muchas veces se irradia, es decir, se va hacia el brazo izquierdo, hacia el hombro izquierdo o hacia la mandíbula. A veces puede ir hacia el abdomen, pero es un dolor en esta parte de aquí. Este es fácil porque si es un dolor de este tipo intenso que dura minutos, pues ya la mayor parte de la gente sospechará que puede ser un infarto, un problema del corazón. Ahora bien, el problema es que a veces este dolor en el pecho puede ser un dolor que empieza de una forma más progresiva, puede ser un dolor más leve, puede ser una sensación de opresión ligera, incluso puede ser una sensación de pesadez o una sensación de ardor. Entonces hay que estar al tanto de este tipo de síntomas porque pueden ir progresando y puede ser un infarto que esté en sus inicios. Aquí lo importante es la duración. Este tipo de dolor, aunque sea leve, no suele ser un dolor que dura unos segundos o que sea como un pinchazo o que cambie con las posturas, sino que da igual la postura, da igual que si te mueves o estás parado, y es un dolor que suele durar mínimo unos cuantos minutos, cinco minutos o más. A veces se va y después vuelve otra vez. Entonces aquí habría que ir al tanto, sobre todo si tienes ya una edad un poco avanzada y sobre todo si tienes factores de riesgo cardiovascular. Es decir, eres una persona con hipertensión, con colesterol, o que fuma o que tiene antecedentes familiares de infarto. Entonces en estos casos la sospecha será mucho mayor. Un segundo síntoma es el dolor o las molestias en alguna zona de la parte superior del cuerpo. Esto es importante porque puede ir sin tener una molestia significativa en el pecho. Entonces hay que estar al tanto, sobre todo si tienes factores de riesgo. Puede ser una sensación de entumecimiento o de adormecimiento del brazo izquierdo, puede ser de los dos brazos, puede ser de las manos, puede ser también una sensación de malestar a nivel del estómago y puede ser también en la espalda o podría ser en el cuello o incluso en la mandíbula. En cualquiera de estas, sin ningún orden preestablecido, entonces puede ser que una persona empiece con una molestia en el cuello, incluso en la mandíbula o en la espalda y sea un síntoma de un inicio de un infarto agudo de miocardio. Aquí el problema es que la persona no se quejará de una molestia significativa en el pecho y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo si es una persona que tiene factores de riesgo. O sea que hay que ir al tanto. Un tercer síntoma que puede presentarse es la sudoración fría. La persona puede empezar a sudar y a notar una sensación de frío, pero sin hacer ningún tipo de ejercicio físico. Entonces no hay una explicación aparente de esta sudoración. Su piel estará sudorosa, fría y normalmente tendrá un aspecto pálido, empezará a estar pálido, le cambia la coloración de la piel. Entonces ante estos síntomas y si hay factores de riesgo, habrá que ir con mucho cuidado. Por supuesto, si se asocia los síntomas anteriores, es mucho peor. Un cuarto síntoma pueden ser las náuseas y los vómitos. La persona notará una sensación de disconfort en el estómago y una sensación nauseosa y es posible que en alguna ocasión pueda incluso vomitar. Entonces, si esto se asocia sobre todo a alguno de los síntomas anteriores, pues aumentará las sospechas y las posibilidades de que pueda estar sufriendo un ataque cardíaco. Un quinto síntoma es el mareo. La persona te puede decir que tiene como una sensación de vértigo o de inestabilidad, que le cuesta mantenerse de pie, que nota que le da un poco de vueltas el ambiente o el sitio en el que está y le cuesta incluso andar por esa sensación de inseguridad o de inestabilidad. Pues esto habrá que ir con cuidado porque en algunos casos, si hay factores de riesgo, también podría tratarse de este tema, sobre todo si va asociado a alguno de los síntomas anteriores y hay factores de riesgo. Un sexto síntoma puede ser una dificultad respiratoria, es decir, una sensación de falta de aire, lo que llamamos en términos médicos disnea. Y esto puede ir asociado a la sensación de dolor en el pecho o presión precordial o a algunos de los síntomas que hemos comentado, pero puede ser que no vaya asociado. Esto se debe a que el corazón, al empezar a sufrir su músculo, no puede bombear la sangre en la cantidad adecuada y entonces llegará menos sangre a los pulmones y también a otras partes del cuerpo. Habrá más dificultades. Entonces tendrás esta sensación de que el aire no llega lo suficiente. También esta falta de bombeo, que puede ser por el mismo infarto o porque puede haber empezado una arritmia o algún otro problema de este tipo, puede dar lugar a algunos de los síntomas que hemos comentado, como el mareo, porque no llega suficiente sangre al cerebro. Entonces, sobre todo, si va asociado a algunos síntomas, como los que hemos comentado, habrá que ir con cuidado y además si tiene la persona una cierta edad y factores de riesgo cardiovascular. Y un séptimo síntoma puede ser la ansiedad. La persona puede decirte que tiene una sensación de angustia, que tiene un miedo a que le pase algo malo, pero que es algo inespecífico, está a lo mejor más irritable, emocionalmente puede estar inestable y quizás se ponga a llorar de forma inmotivada, así de repente, o puede ser que te diga que tiene una crisis de angustia o un ataque de pánico, que podría ser que lo tuviera, pero hay que ir con mucho cuidado, sobre todo si tiene la persona factores de riesgo cardiovascular o tiene algunos de los síntomas que hemos comentado antes. Siempre habría que asegurarse de que no es un infarto o un ataque al corazón. ¿Qué nos avisa del riesgo de padecer un infarto agudo de miocardio o un ataque cardíaco? Pues hay que tener en cuenta síntomas que podemos tener primamente. El más importante sería el tener episodios de dolor en el pecho, de opresión, sobre todo relacionados con el ejercicio físico o con los esfuerzos físicos o con el frío, por ejemplo, o situaciones similares en las que haga falta un poco más de energía. Esto hay que tenerlo en cuenta porque puede ser que sean anginas de pecho, es decir, que hay una isquemia, es decir, una falta de llegada de oxígeno en alguna parte del corazón, pero no llega a ser una obstrucción suficiente como para dar un infarto. Y esto puede empezar años antes de que tengas un infarto. Entonces, si tienes estos síntomas, tienes que consultar al médico para que te lo valoren y para que vean si hay que hacer una prueba de esfuerzo o algún otro tipo de prueba. Después están los factores de riesgo cardiovascular, que estos son los que hemos comentado antes en los síntomas, que cuantos más tengas, más riesgo hay de que el síntoma que hemos comentado sea debido a un infarto o un ataque cardíaco y sea necesario actuar de forma rápida y urgente. El primero sería la edad. A partir de los 45 años en hombres y a partir de los 55 años en mujeres, el riesgo empieza a aumentar. En las mujeres es más tardío porque están protegidas por los estrógenos. Entonces, a partir de la menopausia, empiezan a tener una bajada en el nivel de estrógenos importante y el riesgo cardiovascular les aumentará. Después está la hipertensión arterial. Si eres hipertenso, es decir, si tienes la presión arterial alta de forma constante, pues hay que ponerse en tratamiento porque esto te aumenta el riesgo. Después el tener elevados el colesterol, la hipercolesterolemia y concretamente el tener elevada el LDL colesterol, que es el colesterol Manlo y tener elevados los triglicéridos y también el tener bajo el HDL colesterol, que es el bueno. Entonces, si se dan estas circunstancias, también te aumenta el riesgo cardiovascular. El tabaquismo. Si fumas, tu riesgo aumenta. Después la obesidad. La obesidad forma parte de estos factores de riesgo porque en sí misma va asociada también a la hipertensión, a la hipercolesterolemia y también a la diabetes, que es otro factor de riesgo. En el caso de la diabetes, pues como se van afectando los nervios y también se pueden ir afectando los vasos sanguíneos, hay un mayor riesgo de problemas de estos cardiovasculares. Entonces habrá que tener bien controlada la diabetes. Esto es importante. Hay un resultado en las analíticas, que es la proteína C reactiva, que también se considera que es un marcador, si está elevado, de inflamación en el organismo y de que puede ser un factor de riesgo cardiovascular. El llevar una vida sedentaria. Esto es un factor de riesgo cardiovascular y también no solo en sí mismo, sino porque va asociado a que haya más obesidad o que haya más diabetes tipo 2, diabetes mellitus, o que haya más hipertensión arterial. Entonces esto es importante. El ejercicio físico y la actividad física hay que desarrollarla. Después los antecedentes familiares. Es decir, si tú tienes tus padres o hermanos que han tenido un ataque cardíaco, un infarto agudo de miocardio, si es tu padre o tu hermano antes de los 55 años o si es una hermana o si es la madre antes de los 65 años, eso también aumenta el riesgo cardiovascular. Otro factor de riesgo sería el estrés, que a veces no lo ponen las clasificaciones, pero el estar muy estresado, con mucha ansiedad, muy acelerado, sobre todo si duermes también mal. Todos estos son factores que influyen también en los otros que hemos comentado y aumenta las posibilidades de que puedes acabar con un ataque cardíaco. Y después también las sustancias tóxicas, las drogas, sobre todo los estimulantes, como por ejemplo, la cocaína o las anfetaminas, que pueden ser sustancias que den lugar a vasoespasmos y que se pueden asociar también a infartos agudos de miocardio y en este caso incluso en personas menores de 40 años, en personas más jóvenes. ¿Qué hay que hacer? Pues si tienes estos síntomas que he comentado o algunos de ellos y además tienes factores de riesgo como los que he enumerado anteriormente, esto puede ser un infarto agudo de miocardio, un ataque cardíaco y es una emergencia médica. Entonces lo importante será llegar al hospital lo antes posible. Por supuesto, antes de cuatro horas, pero a ser posible en la primera hora, que es la hora de oro en la que hay más riesgo de que haya un fallecimiento por una complicación del infarto agudo de miocardio, porque hay una arritmia, en fin, por problemas diversos. Lo importante es también aportar la información adecuada a los profesionales de la salud, no solo describir el problema que estás teniendo, sino tus antecedentes personales o de enfermedades que tengas, las medicaciones que estás tomando y si tienes alguna alergia, pues proporcionarla también, la información. Y en el caso de que no te hayan visto nunca en este centro, si tienes un electrocardiograma previo, pues hacer una foto o aportarlo de alguna forma para que el electro que te hagan, el electrocardiograma lo pueden comparar con el previo para ver si hay algún tipo de cambio significativo, porque esto es importante. Y por supuesto, antes y después, si has tenido un infarto por desgracia, lo que hay que hacer es la prevención, que es valorar cuáles son los factores de riesgo cardiovascular que tienes e intentar evitarlos, sobre todo aquellos que se puedan controlar. Claro, el tabaquismo, la hipertensión, el colesterol, el sedentarismo, la obesidad, el controlar bien la diabetes, el no consumir el tabaco y también otro tipo de drogas, como por ejemplo cocaína, anfetaminas o estimulantes que puedan dar espasmos coronarios. O sea que esto es muy importante. Te dejo aquí un vídeo sobre colesterol, sobre triglicéridos y sobre otros temas médicos que creo que te puedan interesar para profundizar en estos temas que son tan importantes para la salud. Un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.